Bueno, sean todos bienvenidos al webinar que hemos organizado desde Transparencia Electoral el día de hoy. La idea es, o bueno, tenemos la ocasión de presentar el proyecto de ley para reglamentar la observación electoral en Argentina, que ha presentado el diputado nacional Gustavo Mena, que nos acompaña el día de hoy. Les voy a pedir por favor a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados y en caso de tener dudas, sugerencias, comentarios, hacerlo vía chat y al final de las exposiciones les vamos a estar dando lectura. Ok, para ir empezando, permítanme presentar a nuestros acusadores. Vamos a tener, como decíamos en un principio, al diputado nacional Gustavo Mena, que ha presentado este proyecto de ley para reglamentar la figura de observación electoral en el Código Electoral de Argentina. Vamos a tener también a Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral. A María Arminia Puig, que es presidente del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de Argentina. Y vamos a tener también a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Mayra Bojorque. Como saben, hay muchos amigos entendidos en materia electoral, ahí veíamos los saludos de Claudio Toledo, nuestro gran amigo allá en Chaco. En Argentina no existe la figura de observación electoral, seguramente sobre esto van a hondar los expositores. Existe el acompañamiento cívico y justamente tenemos el gusto de tener a especialistas, no solo de Argentina, sino de la región, para hablar también de lo que tiene que ver con el impacto, los límites y los alcances de las distintas figuras que existen en la región. Vamos desde veeduría, acompañamiento internacional, acompañamiento cívico, que es la figura argentina, y observación electoral, que es quizás la figura más abarcativa y que tiene de alguna manera más alcance. Quisiera darle la palabra a Leandro Querido para que dé unas palabras introductorias y de esa manera empezamos con la exposición. Gracias, gracias Jesús. Bueno, un gusto compartir esta actividad con Mayra, con María Arminia, con Gustavo, grandes amigos, personas muy comprometidas con todo lo que tiene que ver con elecciones, con integridad. Y simplemente voy a hacer un marco introductorio, porque en definitiva nosotros como organización desde el 2013-2014 empezamos con un objetivo, con una misión, que era seguir un concepto que era el de elecciones con integridad, concepto acuñado por la Comisión de Seguridad, Democracia y Elecciones de la ONU, de la Fundación Confianan. Y la observación electoral es una herramienta que nos permite justamente medir el estado de un sistema electoral y por lo tanto de una democracia. Entonces es un instrumento muy necesario el de la observación electoral, elemento que está consagrado inclusive en la Carta Interamericana Democrática, elemento del cual se basa la Organización de los Estados Americanos, que es una organización líder en la materia, es decir, en observación electoral, justamente para hacer un diagnóstico de un proceso electoral, hacer una serie de recomendaciones en función de ese diagnóstico, y luego implementar algunas de estas medidas que muchas de ellas requieren consensos en las legislaturas, en los congresos, en las asambleas, consensos entre los actores políticos. Por lo tanto la observación electoral es un instrumento fundamental para consolidar la democracia de América, en cualquier lugar, porque obviamente en Europa también la observación electoral está muy desarrollada, a través de la Unión Europea, a través de la ONU, son instituciones que hacen observación electoral. Pero en nuestra región, quiero resaltar el trabajo que ha hecho la OEA en ese sentido, porque en un principio, allá por la década del 60, cuando empiezan a darse los primeros pasos de la observación electoral, lo que se hacía era algo más bien protocolar, ¿no? Se convocaba a un expresidente con cierto prestigio, y en una determinada elección, generalmente una elección conflictiva, tensa, convulsionada, como era la América de los 60 y de los 70, la idea era acercar posiciones, ¿no? Era como un árbitro que llegaba a un determinado territorio y acercaba posiciones que estaban encontradas. Bueno, en definitiva, luego la evolución de la observación electoral marca algunos puntos importantes, como fue, por ejemplo, la elección de 1990 a Nicaragua, en donde empieza ya a implementarse un método incipiente, algunas muestras, sobre todo de presencia de observadores en mesas, pero sobre todo la consolidación de la herramienta de la observación electoral se da puntualmente en el 2006, cuando se constituye en el marco de la OEA el DECO, que es justamente el departamento encargado de desarrollar este tipo de iniciativas. Y así, en ese contexto, se profesionaliza la observación electoral, surge un protocolo de funcionamiento, ya no tiene nada que ver esto con posiciones de acercamiento protocolar, sino que hay métodos científicos, investigación sociológica, muestras, y se empiezan a incorporar demandas temáticas muy importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con participación de la mujer y paridad, sin lugar a dudas, se ha propagado toda la discusión por el continente, gracias a la observación electoral. Cuestiones que tienen que ver con poblaciones indígenas, afrodescendientes, minorías, LGTBI, todas estas cuestiones están hoy en los debates en muchos de nuestros países, gracias a la tarea que se viene haciendo en materia de observación electoral de modo sostenido. Y un punto que es importante resaltar, si bien la observación empieza como una iniciativa de organismos regionales vinculados a gobiernos, como es la OEA, de a poco la ciudadanía se va apropiando de ese instrumento y de ese método, y surge la observación electoral ciudadana, que también se ha desarrollado y mucho en la región de modo muy positivo, porque ha empoderado a la sociedad, a la ciudadanía, ha generado nuevas demandas progresistas, inclusivas, y me parece que es muy importante resaltar cómo la ciudadanía se apropió de este instrumento. Hoy una elección nacional ya dejó de ser un evento doméstico, hoy es un evento internacional, por lo tanto los procesos electorales tienen que hacerse de modo abierto a una comunidad internacional que quiere saber cómo se toman las decisiones en un determinado país. Y ahí viene la idea y el concepto de integridad electoral. Lamentablemente hay una cultura autoritaria en América que con argumentos de soberanía, argumentos vetustos, argumentos de injerencismo, critica la observación electoral porque quieren mantener el estatus quo relacionado esto con malas prácticas políticas, con déficit de competitividad electoral, etcétera, etcétera. América avanzó mucho, amó mucho, mucho, mucho con respecto al tema observación electoral y muchos países han incorporado en la norma el concepto. En Argentina estamos dando un paso muy grande gracias al compromiso de Gustavo Mena y todo su equipo, de los diputados que lo han acompañado y las diputadas que han acompañado esta iniciativa, y seguramente de todo el debate parlamentario que va a generar seguramente más adiciones y más acompañamiento. Nosotros lo que decimos es, hay como una contradicción. La Argentina desde hace tiempo, esto lo venimos pidiendo desde hace muchos años, creo que en el 2015 venimos pidiendo insistentemente en todas las elecciones que nuestro país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, convoque a una misión de la OEA, una misión técnica, hacer un diagnóstico de nuestro proceso electoral. Hace mucho venimos pidiendo eso y lamentablemente los últimos gobiernos no han dado lugar. Nosotros consideramos que eso sería un gran aporte. Y aparte contradictorio, porque la Argentina como país colabora a través de un aporte que hace a la OEA de muchas misiones de observación electoral que se desarrollan en otros países. Por lo tanto, no hay elementos para impedir que haya una misión internacional de la OEA o de otro organismo. Y además, también tenemos que empoderar a la ciudadanía que está pidiendo, obviamente, mayor participación y procesos electorales más íntegros, más equitativos. Y esto es importante consagrar entonces, como plantea el proyecto de MENA, la figura de observación electoral en el Código Nacional Electoral. Nosotros tenemos una figura que es la de acompañamiento cívico, pero es una figura con poco potencial que no le permite a la sociedad civil más que estar dando unas vueltas en los centros de votación el día de la elección. Pero observación electoral supone la apertura total del proceso electoral en todas sus etapas. La etapa preelectoral, la etapa electoral y la etapa postelectoral. Por lo tanto, esperamos que a partir del trabajo de MENA, de esta gran iniciativa que nosotros acompañamos, y seguramente vamos a mostrarles a todas las personas que nos acompañan y las organizaciones en la región, que estamos dando un gran paso en la Argentina, nosotros queremos pedirle a los diputados, a los senadores, al gobierno nacional, que haya una misión de observación electoral en las elecciones de medio término, las 20-21, y que además haya observación electoral ciudadana. Porque una cosa es el control que hacen los partidos políticos, que tiene que ver con un control de parte. Ellos fiscalizan su cuota aparte en un proceso electoral. Ahora bien, la observación electoral ciudadana implica otra cosa, implica una mirada de conjunto, de todo el proceso electoral, que tiene que ver con elecciones íntegras, que promocionen derechos políticos de todos los ciudadanos, y que mejoren las condiciones de competitividad y el control. Porque en definitiva, los resultados que produce ese sistema son resultados que tienen que ser legítimos, tienen que generar certidumbre, y de esta manera reducir los niveles de conflicto. Esperemos que el Congreso aborde este tema, este proyecto de MENA, y que pueda darle curso, porque sin lugar a dudas, esto va a fortalecer y consolidar la democracia de nuestro país, que desde, si podemos hacer un análisis histórico, simplemente tiene desde la recuperación democrática algunas décadas. Entonces, me parece que estamos en un buen momento para incorporar este instrumento. Gracias, y los escucho atentamente. Gracias, Leandro. Gracias por las palabras introductorias. Y, bueno, para empezar, inmediatamente le damos la palabra al diputado nacional Gustavo Mena para que nos hable un poco de los alcances y los índices de este proyecto de ley de la observación electoral. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias, Leandro. Gracias, Transparencia Electoral. La verdad que es una organización muy querida, que integramos, además. Veo ahí muchos amigos, amigas. Claudio Toledo, en particular, que hace mucho que no lo vemos. Así que, para mí, es un honor. Agradezco esta invitación. Por supuesto, uno tiene un poco de pudor en hablar de temas electorales delante de todos ustedes. Acá hay magistradas, además, como María Herminia, como Mayra, que desde México nos acompaña. Así que, que quede claro que hablo en mi condición de diputado de la Nación. Yo no soy un experto electoral, ni mucho menos. Simplemente es mi intención, bueno, contarles sobre esta iniciativa. Iniciativa que se suma a otras que hemos presentado, porque estamos convencidos que hay que mejorar las reglas de juego democráticas, por lo menos en Argentina. Y seguramente, nosotros, que somos un país federal, como México lo es también, también tenemos muchas asignaturas pendientes a nivel subnacional, ¿verdad? En este sentido, bueno, estamos trabajando y empujando este proyecto de ley que en Brasil quedó bautizado como ficha limpia para inhibir las candidaturas de personas en conflicto con la ley penal. La provincia del Chubut, le contamos a Mayra, ha aprobado recientemente una ley. La primera provincia, está acá la diputada Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que, bueno, que posibilitó esa sanción, un proyecto de ley del diputado Pagliaroni. Estamos también propiciando la boleta única, en nuestro caso, la boleta única de papel. Sabemos que muchos participantes de transparencia se inclinan más por la boleta única electrónica, pero en cualquier caso, creemos que hay que superar el esquema de boleta partidaria. Y, bueno, y este proyecto de ley, como decía Leandro recién, pretende llenar un vacío, un vacío que tiene nuestra legislación electoral, me refiero a la de la República Argentina, y que realmente viene siendo llevado adelante desde hace muchos años, casi 60 años en el ámbito del sistema americano, como decía Leandro también, al principio bajo una forma tal vez no reglada, pero en los últimos años, década y media, bajo procesos estandarizados, bajo normas vinculantes, algunas, otras no vinculantes, y en esa Carta Interamericana Democrática del año 2011, perdón, 2001, en donde directamente está propiciada y regulada, siempre como una atribución de cada Estado Nacional, parte del sistema. Ahora, el sistema electoral está concebido de alguna manera bajo control judicial, está concebido desde el punto de vista de la participación popular, de los partidos políticos, son parte de ese proceso en la etapa previa, durante el desarrollo, en la parte posterior, los partidos políticos fiscalizan, es la propia comunidad la que, de alguna manera, se autogestiona un proceso electoral, porque de la comunidad salen las autoridades de mesa, salen todos esos auxiliares que participan en el proceso, son los que hacen el escrutinio, son los que dirimen los conflictos que se presentan en cada mesa, es decir, parecería ser ese momento en donde el pueblo recupera plenamente su soberanía en esta cuestión, ¿no? Y creo que asegurar reglas de juego claras, transparentes, competitivas, igualitarias, es lo que también le da legitimidad a la representación política y no tener procesos en donde a alguien se le ocurra poner en duda el resultado de una elección o la sociedad la perciba como poco clara, como poco ajustada a la verdad y a lo que pasó. Entonces, si esto es así, alguien podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿para qué sumar un actor más? ¿Para qué los observadores? Bueno, creo que Leandro en su introducción fue absolutamente claro, la observación electoral viene a dar un reaseguro, viene a sumar una garantía más a este proceso y en definitiva también tiene que ver con un derecho elemental en una república que es el acceso a la información pública. de alguna manera la observación electoral también encarna ese derecho porque ese acceso pleno a todas las etapas del proceso electoral también permiten que estas organizaciones tengan ese conocimiento, ese acceso a la información que a su vez pueden transmitírselo al resto de la ciudadanía y dejarnos a todos tranquilos y con la garantía de que un proceso electoral ha sido limpio, ha sido ajustado a derecho. Ahora, esto si bien tiene este desarrollo internacional y especialmente a través del trabajo que ha desplegado la OEA a lo largo de casi 60 años, desde que en 1962 tuvo lugar la primera misión de observación electoral, digo, si bien tiene un gran desarrollo a nivel internacional y en el sistema interamericano y si bien hay países en nuestra región que tienen legislación en la materia como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú, nosotros como se ha dicho acá tenemos una laguna legislativa pese a que hay demanda social en este sentido, hay demanda social y demanda de los partidos políticos ya por el 2009 si no recuerdo mal ante bueno, ante distintas alternativas circunstancias que se habían generado en la elección de 2007 hace unos minutos cuando hablábamos en otro encuentro de boleta única de papel y hablábamos de las dificultades que genera el sistema de boleta partidaria que no es solo el derroche económico o la agresión ambiental que implica ese derroche de papel la dificultad de igualar la competencia electoral porque obviamente imprimir boletas más allá de las que sufraga el Estado está fuera del alcance de muchos partidos políticos hay otro elemento que es la distribución de esas boletas y la fiscalización los que somos los que vivimos en el interior sabemos lo que lo que cuesta en términos logísticos y económicos llegar con boletas a cada lugar a cada paraje en provincias como Chaco que lo podrá certificar Claudio como nosotros en Chubut y después tener un fiscal en cada mesa precisamente ante esa dificultad en aquel año 2007 se dieron episodios en particular le pasó a un partido político a una coalición que su candidata a presidenta muy competitiva se repetían escenas en todo el país en donde no aparecían sus boletas electorales una situación muy recurrente en aquella elección bueno por ese antecedente ya en el 2009 un grupo de partidos políticos el ARI la Unión Cívica Radical y demás le pidieron a la Cámara Nacional Electoral la convocatoria a una misión de observación electoral de la OE a la Cámara con criterio apegado a la Constitución dijo bueno no somos nosotros como tribunal quienes podemos llevar adelante las relaciones internacionales esta prerrogativa de la Carta Interamericana Democrática que habla que tiene que ser a solicitud de un Estado de acuerdo a nuestra organización constitucional esa convocatoria la tiene que hacer el Poder Ejecutivo pero bueno eso demuestra que hay una falencia y posteriormente lo decía Leandro en el 2011 la Cámara Nacional Electoral regula de alguna manera lo que sería algo similar a la observación electoral por parte de la sociedad civil con la denominación y la figura y la creación de este registro de acompañamiento cívico que van a realizar algunas entidades que se inscriban a ese efecto pero en definitiva todo esto demuestra la necesidad de una ley y tiene que ser ley porque la reglamentación de los derechos y en este caso estamos hablando de los derechos políticos de los derechos que tienen que ver con la participación democrática le corresponde al Congreso el Congreso de la Nación es el que reglamenta los derechos entre los nuevos derechos nuevos entre comillas que reconoció la reforma constitucional del 94 están justamente los derechos políticos los derechos de los partidos políticos entonces es indudablemente el Congreso de la Nación el que se tiene que dar a esta tarea y lo hemos hecho sobre la base de modificar el código electoral modificarlo por adición es decir agregando un título al código electoral hemos presentado este proyecto el 3 de noviembre con el acompañamiento de muchos diputados y diputadas y que además en su gestación ha tenido en cuenta todos estos antecedentes antecedentes del orden internacional vinculantes antecedentes normativos no vinculantes pero sobre todo tomando en cuenta el trabajo desplegado en aquella acordada 128 de la Cámara Nacional Electoral que recién mencionábamos del año 2011 y un trabajo muy de ida y vuelta justamente con transparencia electoral transparencia electoral ha sido para nosotros la fuente principal en la cual hemos abrevado a la cual hemos acudido y hemos permanentemente consultado la opinión de Leandro de Jesús quiero destacar también a la doctora Paula Suárez funcionaria de la Cámara Nacional Electoral el trabajo que ha hecho una de las integrantes de nuestro despacho en la Cámara de Diputados que es la doctora Fernanda Abdala que también integra transparencia electoral y también ha tenido la experiencia de la observación electoral bueno en base a todo esto y a todos estos antecedentes es que hemos propiciado este proyecto de ley que básicamente define conceptualiza la observación electoral establece a qué reglas debe sujetarse que son esencialmente las que están estandarizadas por la OEA que podemos mencionar el de imparcialidad el principio de neutralidad de objetividad de no interferencia de cooperación de independencia y profesionalismo de legalidad es decir de respeto por la legalidad en este caso de la República Argentina la transparencia entendida como exhibir sus fuentes de financiamiento y por supuesto fuentes de financiamiento que estén al margen de la intervención de los partidos políticos que compiten en esas elecciones y con sujeción a esos principios también establecemos lo ha dicho Leandro con mucha claridad dos dos fuentes de entidades observadoras la clásica la observación electoral a cargo nosotros le llamamos en el proyecto organizaciones observadoras electorales internacionales que son las del derecho público internacional y obviamente la referencia más ineludible es la de la OEA pero claramente no se agota allí porque nuestro país integra distintos sistemas internacionales y por otro lado las organizaciones observadoras electorales de la sociedad civil y así en las de la sociedad civil nosotros hacemos un distingo digamos no un distingo a los fines de tratarlas distinto sino si se quiere aclaramos que son bienvenidas en este proyecto tanto las organizaciones de la sociedad civil con domicilio en Argentina como las organizaciones de la sociedad civil con domicilio en el extranjero es decir para decirlo más fácil las organizaciones de la sociedad civil argentina y las extranjeras ambas están convocadas e invitadas a participar de este proceso del mismo modo me animo a decir que actúa transparencia electoral en tantos países de América Latina e incluso de extra región como organización civil extranjera en esos países más allá de que transparencia tiene sus capítulos nacionales en distintos países pero bueno eso me corregirá Leandro o Jesús en definitiva me corregirá si lo estoy diciendo mal pero lo que quiero decir es que abrimos esta participación también a la sociedad civil sin ningún tipo de limitación y para salvar ese escollo que se ha observado en la cámara electoral y que lo ha remarcado Leandro está esta cuestión para mi gusto también una cuestión arcaica esto de este principio exagerado de la soberanía nacional concepto que lamentablemente permitió tantas atrocidades a lo largo de la historia ojalá hubiese habido en muchos procesos que se dieron muy trágicos para la humanidad sobre todo en el siglo XX ojalá hubiese habido más injerencia extranjera porque en definitiva no puede depender la suerte o los derechos humanos de una persona de los más elementales de haber tenido que el hacer lo haya hecho nacer en un país o en otro se supone que hay una plataforma de derechos que los tenemos justamente por nuestra condición humana no por nuestra condición nacional pero bueno como la constitución le da la potestad de manejar las relaciones exteriores al poder ejecutivo pero a su vez le da al congreso la facultad de arreglar los derechos entre ellos los electorales bueno este proyecto de ley creo que puede ser de gran utilidad porque justamente ya entonces va a haber un mandato legal de convocatoria a la observación electoral internacional ya no va a ser una cuestión discrecional de una autoridad política sino que va a estar algo va a ser algo definido en la ley por supuesto y con esto cierro la ley también contempla además del apego a todos estos principios que les mencionaba el hecho de que esto no es turismo electoral estas organizaciones observadoras van a tener que producir informes porque esos informes son el insumo que en definitiva permite darle tranquilidad darle esa garantía a los habitantes del país en este caso del nuestro de la Argentina pero a su vez a la comunidad internacional de que un proceso electoral ha sido transparente ha sido apegado a derecho a su vez va a permitir esos informes detectar dónde están las falencias dónde están los puntos grises dónde están las fortalezas y esos informes entonces van a servir a las autoridades a los poderes del Estado a los partidos políticos al sistema en general de la sociedad para corregir lo que está mal y probablemente servirá también de experiencia y como una materia prima para otros países para adoptarlos para corregirlos o para superarlos entonces esos informes son una condición también que deben cumplir las entidades observadoras y me estaba olvidando de algo también el proyecto de ley disierne lo que son las organizaciones observadoras las de la sociedad civil de las internacionales después de las personas humanas que las integran que hacen las observaciones que son los observadores observadores que también deben cumplir con todos estos requisitos y el proyecto de ley pone el manejo de todo este proceso en manos de la Cámara Nacional Electoral sosteniendo este principio de el proceso electoral regido por el Poder Judicial y por supuesto es la Cámara Electoral la que va a manejar este registro la que va a recibir y publicar estos informes y la que eventualmente impondrá las sanciones por incumplimiento sanciones que van a consistir en inhibir la posibilidad de los incumplidores de actuar en los ulteriores procesos electorales en calidad de organizaciones observadoras y de observadores así que bueno con esto espero espero haber sido haber estado en cumplimiento del tiempo asignado y con esto hemos reseñado un poco el proyecto de ley cierro ahora sí agradeciendo una vez más a Transparencia Electoral a Jesús a Leandro a todos quienes lo componen por todos los aportes que nos han hecho son verdaderos autores de este proyecto de ley y bueno y esperemos que se comprenda la importancia de producir esta incorporación al Código Electoral Nacional muchas gracias Gustavo muchas gracias por tu explicación por tu exposición por abordar el proyecto nosotros de Transparencia agradecidos de haber podido contribuir con nuestra experiencia en esta propuesta en este proyecto de ley que sin duda como decía viene a traer una modificación importante en lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en el tema electoral yo te digo un caso recurriendo a una anécdota personal como saben yo soy extranjero y el año pasado no me pude acreditar como acompañante cívico en las elecciones argentinas por ser extranjero porque está restringido solo para nacional entonces es una de esas cosas que no importa cuántos años tengas trabajando en este tema o sea me refiero a una figura muy restrictiva y que bueno incluso la OEA no ha sido invitada pero también organizaciones que se dedican al tema tienen una participación como lo saben y seguramente lo habrán investigado con el equipo muy muy restringida como decía Gustavo al final vamos a abrir un espacio de preguntas si alguna persona tiene algún comentario alguna pregunta específica sobre el proyecto la puede hacer vía chat y la vamos a estar leyendo al final de la exposición y ahora para seguir con los expositores me gustaría dar la bienvenida a María Herminia como decíamos en un principio María Herminia es la Presidenta del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de Argentina es un ente para los que no no son de Argentina que congrega a los organismos electorales subnacionales y en este caso bueno tenemos el gusto de contar con ella para que nos hablo un poco del impacto que esto puede representar a nivel subnacional como decía Leandro y decía Gustavo estamos en un país federal el caso también de México que seguramente Mayra lo va a poder decir en su momento pero como digamos se vinculan este tipo de normas este tipo de leyes a nivel nacional a nivel subnacional si hay experiencias en este sentido para elecciones específicamente subnacionales y más a nivel general Miami a qué impacto puede tener un proyecto de ley como este en la calidad de la gestión bienvenida hola sí buenas tardes muchas gracias a Transparencia Electoral en la persona de Leandro querido por invitar al foro a participar de esta presentación saludar a el diputado Gustavo Mena con quien hemos compartido algunas experiencias de observación internacional también saludar a la colega consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche Mayra Bojorquez y a todos los que nos acompañan buenas tardes bueno en primer lugar me parece muy importante que a nivel nacional la Argentina se plantee la necesidad de tener una ley que permita y reglamente la observación electoral observación electoral que más allá de lo enriquecedora que resulta la experiencia ¿no es cierto? para participar de una misión para todos aquellos que de alguna manera estamos vinculados con lo electoral lo más importante es el aporte que se efectúa que efectúa esa misión pues deja para el organismo electoral encargado de llevar adelante el proceso electoral un informe ¿no es cierto? y eso es un aporte significativo para el organismo aquellos que como organismo hemos pasado por la experiencia de ser observados asumimos como un doble desafío porque en primer lugar el desafío que significa ser escrutados es decir ser en el sentido de la palabra de ser examinados de ser puestos ¿no es cierto? a evaluar pero también entendemos ¿no es cierto? del desafío que significa asumir las conclusiones que surjan de ese informe y eso lo hacemos o lo hemos hecho en el entendimiento de que todas esas conclusiones de la observación no hacen no hacen más que legitimar el accionar del organismo y visibilizar un poco más la ardua tarea que lleva adelante la organización para concretar una elección en 90 días yo no les voy a hacer un análisis de la ley que lo he leído por supuesto y está totalmente ajustada a los parámetros internacionales de lo que debe ser una misión de observación pero sí quiero contarles que en este tema en particular las provincias argentinas nuevamente han estado a la vanguardia han sido pioneras en lo que es la observación electoral o el acompañamiento cívico se han adelantado a la nación al permitir observaciones subnacionales desde hace ya varios años a estas misiones de observación como les decía o acompañamiento se les ha dado se les ha dado diferentes formas de acuerdo a las posibilidades reglamentarias y legislativas de cada provincia pero de todas maneras fueron siempre muy bien recetadas por la autoridad electoral local pero también es de destacar que se dieron como resultado muy buenos informes que siempre han hecho un aporte positivo ¿no es cierto? para mejorar algún aspecto del proceso electoral y por eso acá les quiero contar algunas de esas experiencias que se llevaron hace tiempo que se llevaron adelante en las provincias argentinas por ejemplo les cito algunas en el año 2011 la provincia de buenos aires autorizó la junta electoral de la provincia de buenos aires autorizó por un acuerdo una observación electoral y creó un registro de observadores de esa misma manera es decir de forma reglamentaria se autorizaron observaciones de las provincias de Chaco Santa Fe Formosa y en Corrientes en mi provincia particularmente en Corrientes en oportunidad de hacerse una experiencia piloto con una boleta única electrónica en dos escuelas de la ciudad capital se permitió la presencia de organizaciones que llevaron adelante la observación y brindaron un informe que hizo un análisis de los dos sistemas funcionando de manera simultánea es decir la boleta única electrónica y la boleta tradicional partidaria así como también en esa oportunidad observaron el voto de los privados de la libertad por ejemplo también la provincia de misiones misiones ha recibido no misiones de observación sino más bien auditorías de la cámara nacional electoral y del ministerio del interior en oportunidad de implementar el bocón que es un sistema de voto electrónico que viene desarrollando la provincia de misiones el organismo electoral de la provincia de misiones después en el año 2011 Córdoba en la oportunidad de implementar una reforma política también dictó el Superior Tribunal de Córdoba dictó un acuerdo sobre la observación electoral de los procesos subnacionales donde se expusieron como fundamentos en esa oportunidad y si me permiten acá voy a leer actualmente esos fundamentos porque me parecieron muy interesantes que decían que era una misión del fuero electoral provincial perseguir la profesionalización no sólo de los diferentes organismos y tribunales que lo componen sino también la jurisdicidad transparencia participación y publicidad de todos los procesos electorales en el ámbito provincial y además el acuerdo destacaba que ello se condice con la normativa constitucional y legal de la provincia ¿no es cierto? que faculta a la ciudadanía a desarrollar una activa y efectiva participación política intervención que consideran expositiva en las diferentes etapas del proceso electoral con esos fundamentos Córdoba habilitó una misión de observación que en 2011 registró como observadores a organizaciones como IDEA Internacional OEA autoridades electorales de distintos países de Latinoamérica como por ejemplo Panamá México República Oriental del Uruguay Chile Perú Brasil ¿no es cierto? Costa Rica también participaron las universidades de Córdoba asociaciones de la sociedad civil y por supuesto el foro en su momento también acompañó y el caso más reciente es el de la ciudad autónoma de Buenos Aires que en su nuevo código electoral la ley este 6031 incorporó un capítulo específico que contempla y regula la observación electoral en el año 2009 el foro el foro que integro fue invitado formalmente por la provincia de Catamarca para una misión de observación y desde entonces los integrantes del foro acompañan los procesos electorales desde las distintas provincias principalmente cuando éstas se enfrentan a un nuevo desafío como puede ser la implementación de alguna reforma o modificación de su sistema de votación por eso por estas situaciones que les vengo contando yo creo que si somos partícipes o creemos en la democracia participativa como aquella que se sustenta en la idea de incluir a todos los actores sociales en los mecanismos de la toma de decisión sin duda la observación es una buena práctica electoral de la que no sólo hemos participado sino que también propiciamos por eso desde los organismos electorales provinciales entendemos que la importancia de todo lo que contribuye a visibilizar no sólo los cambios que se implementen en materia electoral porque eso sin duda también el conocimiento la difusión los legitima ¿no es cierto? sino también la difusión de la actividad que nosotros desarrollamos como organismos que es aseguro que se desarrolla y se desempeña con mucho compromiso y profesionalismo por eso todos entendemos que toda esta actividad de observación de acompañamiento sin duda redunda en jerarquizar nuestra labor y nos acerca un poco más a la sociedad civil para que ésta conozca un día a día conozca cuál es la actividad que realizan los organismos electorales qué hacemos en los organismos electorales qué hacemos nada más y nada menos que garantizar que el resultado de una elección sea la genuina expresión de la voluntad popular por eso nosotros oficiamos y acompañamos esta idea de legislar ¿no es cierto? a nivel nacional la observación electoral y con mi exposición simplemente les quería mostrar cómo los organismos electorales en las provincias siempre han estado dispuestos y a su vez han participado de las misiones subnacionales acompañando ¿no es cierto? a los otros organismos electorales nada más muchas gracias muchas gracias María Elminia por tus palabras por tu exposición por bueno tu disposición también como autoridad del foro ¿no? de este ente aglutinador de organismos electorales provinciales a bueno a la aprobación a la promoción de la observación electoral y en específico de este proyecto de ley recordaba mientras comentabas las experiencias a nivel subnacional que desde transparencia electoral también hemos participado en varias convocatorias que han hecho organismos electorales subnacionales para el acompañamiento de los comicios y creo en ese sentido que si bien siempre ha estado a la disposición lo que ha faltado es de alguna manera algún marco ¿no? que regule o que brinde certidumbre no solo a las autoridades electorales sino también a las organizaciones que participan en estos eventos de cuáles son los límites y los alcances de esta figura ¿no? hasta dónde llega la observación electoral en qué procesos puede estar más allá del voluntarismo de la buena voluntad que han tenido las autoridades electorales creo que dar este paso a través de la promoción de este proyecto de alguna manera daría mucha más certidumbre a todo lo que tiene que ver con la observación electoral y bueno en este caso quisiera convocar y darle la bienvenida a la última de nuestras expositoras Mayra Bojor que es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche en México como saben hay una gran experiencia bueno a nivel electoral quizás es el país de la región que más ha desarrollado literatura politológica y también legislaciones han tenido a través de esa transición hacia la democracia un desarrollo impresionante de todo lo que tiene que ver con el electoral incluso esa esa administración electoral subnacional muestra esa fortaleza y robustez que tiene de la capacidad que han desarrollado y yo creo que Mayra nos puede dar luces sobre cómo en México se ha implementado esta figura y también lo que le ha reportado en beneficio de los organismos electorales así que bienvenida Mayra escuchamos muchas gracias muchas gracias por la presentación Susy muchísimas gracias a ti a Leandro querido por la invitación para participar en este evento y por supuesto también saludo con mucho agrado al diputado Mena y a la licenciada María Herminia ella presidenta del foro de organismos electorales de Argentina es un gusto compartir el panel y un honor también compartir el panel con ustedes bien en mi intervención pues yo voy a compartir con ustedes cómo se lleva a cabo la observación electoral en México como ya se había señalado por nuestros antecesores realmente tenemos antecedentes de observaciones electorales pero como bien señalaban eran misiones de observación simbólicas no prácticamente visitas de cortesía cuando se llevaba a cabo un proceso electoral el diputado Mena nos comentaba de la Carta Democrática Interamericana del 2001 y que este documento fue muy importante para dar impulso también a estas misiones de observación electoral porque en esta carta además de establecerse aspectos básicos y fundamentales en términos de cooperación económica y social también se establecieron elementos básicos de cualquier democracia ¿no? como celebrar elecciones periódicas científicas libres y con sufragio universal y por ende esta disposición abrió la puerta a que se socialice más lo que es la observación electoral electoral de una manera muy sencilla pudiéramos definir la observación electoral como la actividad que está orientada para mirar con atención para testiguar el desarrollo de un proceso comercial esta actividad nos permite testiguar todo el proceso de cualquier elección todos los mecanismos y actividades que se llevan al terreno fáctico de lo establecido en la ley nuestra ley establece que la observación electoral es un derecho de la ciudadanía mexicana para poder presenciar observar y vigilar todos los actos de preparación y desarrollo de un proceso electoral así como también los actos que se llevan a cabo en la jornada electoral es decir todo el proceso prácticamente y también es importante destacar que en nuestro país se pueden acreditar visitantes extranjeros exactamente para los mismos fines lo único que cambia es la denominación de observación observador electoral o visitante extranjero acreditado como ya les mencionaba la ley general de instituciones y procedimientos electorales nos establece las reglas generales para la participación en una observación electoral los requisitos que establece son mínimos en principio la ciudadanía mexicana en pleno goce de los derechos políticos y civiles que en realidad es tener la edad legal establecida en nuestro país que es de 18 años no haber pertenecido o pertenecer a una dirigencia nacional estatal o municipal de un partido político en los tres años anteriores a la elección que quiere observar tampoco haber sido candidato o candidata a un puesto de elección popular también solo tres años anteriores a la elección que se va a participar y asistir a los cursos de capacitación que brindemos las autoridades electorales que por cierto en este diciembre nosotros ya hemos terminado todo lo que son los manuales de capacitación que utilizamos con las personas que se acrediten como observadoras para este proceso electoral que estaremos llevando en el 2021 y si bien se señala que es derecho de toda la ciudadanía mexicana poder ser observador electoral un ciudadano no puede ejercer esta función si no se encuentra debidamente acreditado y el proceso que se ha implementado es muy rápido una vez que se emite la convocatoria que se emitió desde el inicio del proceso electoral federal en el pasado septiembre solamente se presenta la solicitud ante la autoridad electoral con la documentación soporte esta solicitud se puede presentar como ustedes señalaban que también lo tienen previsto en este proyecto de ley de manera individual es decir un ciudadano una ciudadana interesada o a través de una organización de la sociedad civil la autoridad que recibe la autoridad electoral que recibe esta solicitud valida los documentos requeridos imparte la capacitación a estas personas que la capacitación la impartimos tanto la autoridad electoral nacional como la autoridad electoral local porque obviamente dependiendo de la elección que quiera observar pues también necesita conocer las particularidades de la elección que se va a llevar a cabo los cargos de elección popular las distintas etapas del proceso electoral en fin se les capacita sobre esto y una vez que ya han sido debidamente capacitados obtienen su acreditación y a partir de ahí ya pueden actuar como observadores electorales el plazo que se tiene establecido para presentar una solicitud en nuestro país es hasta el 30 de abril ¿no? poco más de un mes antes de la jornada electoral y en el caso de los visitantes extranjeros se extiende más este plazo en el caso de ellos es hasta el 26 de mayo del 2021 también nuestra propia ley establece tanto los derechos como las obligaciones de las personas que se desempeñen como observadores electorales y entre los derechos se han planteado en primera que esta observación la pueden realizar en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana que pueden observar todos los actos de preparación del proceso electoral a partir del momento en que fueron acreditados pueden acudir también a las sesiones que lleven a cabo las autoridades electorales nacionales o locales el día de la jornada electoral pueden observar desde la instalación de la casilla el desarrollo de la votación el escrutinio y cómputo de la votación que se hace en la casilla la fijación de los resultados en el exterior de la casilla e incluso también pueden acudir a las sesiones de cómputo que se llevan a cabo el miércoles siguiente al día de la jornada electoral y también muy importante pueden solicitar información a la autoridad electoral que como bien señalaba el diputado Mena ahora el derecho de acceso a la información pública es básicamente un derecho humano un derecho de la ciudadanía que también viene contemplado dentro de esta función de observación electoral en el caso de las obligaciones estas también son pues obligaciones muy naturales digamos con el principio de imparcialidad de la función electoral en principio obviamente no pueden obstaculizar las actividades que lleven a cabo las autoridades electorales ni tampoco sustituir la función o actividad que debiera estar en mano de una autoridad electoral debidamente acreditada tampoco pueden hacer ninguna clase de proselitismo ni expresar ni hacer expresiones de ofensa de difamación o de calumnia ni en contra de autoridades electorales partidos políticos ni mucho menos de actores políticos tampoco deben expresar tendencias de la votación ni declarar el triunfo de un partido político o de una candidatura alguna y finalmente otra obligación expresa es la de no portar ni emblemas ni distintivos ni imágenes de partidos políticos durante las actividades de observación electoral que ellos desempeñan al finalizar la jornada electoral ya más tardar 30 días después de esta si tienen también una obligación muy importante que es la de presentar un informe a la autoridad electoral con los resultados de lo que ellos observaron y en este informe este informe se integra por dos rubros muy importantes el primero lo relativo a las actividades de observación es decir señalar la elección que observó en qué entidad federativa se encontraba el distrito el municipio las etapas del proceso que observó porque igual y solo atestiguó la jornada electoral y no actos previos al día de la jornada la mención de cuántas casillas visitó cuáles casillas y la descripción de las actividades que la persona estuvo realizando el otro rubro que debe señalar en el informe es el relativo a su financiamiento es decir el origen el monto y la aplicación de los recursos que se utilizaron para el desempeño de sus actividades es muy importante que registren y reporten contablemente todos los ingresos que recibieron tanto en efectivo como en especie y que cuenten con los soportes documentales para ello ya que en su momento y de considerarse así la unidad de fiscalización puede realizar verificaciones sobre esta documentación que presentó tanto el observador o observadora electoral o la agrupación política y obviamente en estos informes pues deben adjuntar los documentos correspondientes que den soporte y que comprueben lo que están señalando ahora puede ser que quien haya desempeñado la función de observación electoral no haya recibido financiamiento para el desarrollo de estas actividades que lo haya realizado de su propio entonces deberán presentar un escrito en el cual bajo protesta de decir verdad manifiesten que la organización que representan no tuvo financiamiento alguno que deba ser reportado y digo finalmente estos informes porque también pueden presentar ellos algunos juicios opiniones o conclusiones sobre el proceso electoral no tienen efectos jurídicos sobre el proceso o sobre sus resultados pero si se constituyen como una parte importante de retroalimentación para las autoridades electorales de igual manera en nuestra ley se prevé sanciones para las observadoras o los observadores que incurran en alguna de las conductas prohibidas para la observación electoral o que hagan un uso indebido de su acreditación y esta sanción puede ir desde una amonestación pública hasta la cancelación de su acreditación por dos procesos electorales incluso puede haber una sanción económica tabulada de hasta 200 días de la unidad de medida actualizada que serían aproximadamente 800 dólares entonces a grandes rasgos esta es la forma en la que se lleva a cabo la observación electoral en nuestro país en México y en el proceso electoral del 2018 les comento que se registraron para ser observadores electorales 26 agrupaciones y 144 personas de manera individual y en el caso de los visitantes extranjeros desde 1994 se han acreditado 5.570 visitantes extranjeros a la par de esto podemos señalar que en el proceso electoral federal del 2018 se acreditaron diferentes organismos internacionales como la Unióre idea internacional y la OEA para venir a realizar misiones de observación electoral en nuestro país y posteriormente emitir informes sobre el desarrollo y sus observaciones de nuestras elecciones como ustedes saben la OEA es una institución que ha desarrollado de una manera muy importante las misiones de observación electoral de 1962 ha desplegado más de 240 misiones de observación electoral y esto obviamente ha permitido también el diseño e implementación de metodologías a efecto de que quienes desempeñen la función de observación electoral puedan analizar aspectos clave de ciclo electoral como ustedes mencionaban la equidad de género en la contienda los sistemas de financiamiento político el acceso a los medios de comunicación en fin la observación electoral cada vez se va ampliando el espectro de actividades de acciones y distintas partes de un proceso electoral que puede ir observando e incluso ahora que estamos atravesando por una pandemia también se han desarrollado diversos documentos relativos tanto a la organización de procesos electorales así como el desarrollo de misiones de observación en un contexto de pandemia ahora con respecto al proyecto de ley reglamentaria de las observaciones electorales me parece muy interesante porque tiende a establecer de una manera clara y precisa las especificaciones de esta función en principio brindando un concepto de observación electoral que desde mi particular punto de vista siempre es importante que en una ley podamos nosotros establecer conceptos de la función que se está regulando y además señala los sujetos los principios rectores de la observación electoral los requisitos los derechos y las obligaciones de quienes realicen esta función comentaban que antes estaba el acompañamiento cívico pero ya normal la la figura de la observación electoral en realidad nos va mostrando que la actividad electoral cada vez más se va profesionalizando que se vuelve más especializada y que tenemos la obligación de ir desarrollando procedimientos técnicos y específicos tendentes a perfeccionar la función electoral que tenemos encomendadas el reconocimiento que merecen estas actividades no como se señalaba al principio que eran casi como visitas de cortesía sino que ahora la participación en misiones de observación electoral nos va a permitir que la ciudadanía conozca el proceso electoral de una manera más cercana que a través de las personas que atestiguan las distintas etapas del proceso electoral las autoridades electorales tenemos la oportunidad también de resaltar y de demostrar la transparencia de nuestras actuaciones además de que la observación electoral desempeña un papel fundamental en la prevención y erradicación de delitos electorales como un elemento para disuadir en la comisión de los delitos porque todos los actores electorales saben que hay muchos ojos vigilando este proceso es definitivamente que una actividad que se constituye como una opción más para que la ciudadanía se involucre de una manera directa y activa en el proceso electoral estamos fomentando la participación libre y voluntaria de las personas y además cuando ellos participen y vayan presentando informes entonces vamos generando una retroalimentación para nosotros las autoridades respecto de las fortalezas y de las áreas de oportunidad de las situaciones que podemos mejorar y esto definitivamente que eventualmente nos va generando una confianza una credibilidad y una legitimidad no solo en los procesos sino en las autoridades y por ende también en los resultados ¿no? y esto obviamente es indispensable en la consolidación de la democracia que es necesaria para nuestra paz social entonces enhorabuena por poner sobre la mesa estos temas que ciertamente van a detonar discusiones muy importantes no solo de los partidos políticos y de los actores políticos sino también de la ciudadanía que seguramente pues va a tener mucho interés y mucha inquietud de participar de una manera más activa en los procesos electorales muchísimas gracias Mayra muchísimas gracias por esa exposición tan exhaustiva tan específica bueno sin duda en materia de observación electoral México está muy desarrollado y quizá en Argentina y también en otros países podamos tomar muchas de sus experiencias ¿no? voy a ir con un par de comentarios y preguntas que hicieron a través del chat y luego les voy a dar un espacio de cierre digamos de uno o dos minutos para que para que vayamos con los comentarios finales ¿ok? en primer lugar leo el comentario de la ONG Proyecto Social de Venezuela que nos acompaña y dice en nuestro país ya no son llamados observadores sino veedores que vendría a ser también una figura bastante más restrictiva si no recuerdo mal lo que lo que se venía usando en Venezuela era acompañantes internacionales invitados internacionales con una digamos con recorridos electorales bien restringidos pero si es cierto que para esta elección se ha acuñado el concepto de veedores ¿no? luego Claudio Toledo pregunta si no se contempló Gustavo esta es para ti si no se contempló en el proyecto otorgarle a los observadores internacionales la calidad de diplomáticos o algún tipo de investidura que le permita una observación plena y con respeto y respaldo del Estado dice Claudio que si mal no recuerda los observadores de la OEA tienen ese estatus y en Colombia Claudio en una de las misiones gozó de ese estatus bueno sí gracias Claudio por la pregunta en principio está garantizado en el proyecto el pleno acceso a todo el proceso pero en lo que respecta a los observadores internacionales el proyecto sí sujeta a las condiciones que acuerde el Estado argentino con esa organización entre las cuales obviamente entendemos que va a estar siempre prevista la inmunidad y demás que viene dada por el carácter de esa entidad del derecho público internacional la garantía de desplazamiento por todo el territorio o por la zona geográfica que es objeto del plan de despliegue y por supuesto las inmunidades es así gracias Gustavo y bueno como decía me gustaría darles un espacio ya para cierre de uno o dos minutos con algunas conclusiones yo hice algunas anotaciones Gustavo me parece muy interesante la perspectiva de observación electoral como acceso a la información porque hemos visto experiencias en distintos países incluso en Argentina como cuando se conquista digamos ese derecho político como tú lo definías también viene siendo primero como una concesión no como una herramienta o un instrumento para fortalecer el proceso electoral y digamos la institucionalidad democrática sino una concesión que dan los organismos electorales para ser monitoreado o ser acompañado y cuando uno lo plantea como acceso a la información en un momento donde está tan desarrollado este concepto y los alcances de esta figura ahí digamos que de alguna manera ya deja de ser una concesión y empieza a ser ya una exigencia de la ciudadanía para saber de qué manera se están en este caso desarrollando los procesos electorales bueno sí yo creo que esto hay que poner una perspectiva constitucional y convencional acá está el derecho de participación está en juego lo que informa a la república que es la representación y por supuesto el derecho de acceso a la información pública creo que es una mirada que incluso la remarca la Cámara Nacional Electoral en aquella acordada que habilitó el acompañamiento cívico pero por supuesto yo lo que lo que quiero acotar es primero la mirada federal de María Arminia yo comparto la verdad que fue una exposición muy clara muy detallada de todo lo que se ha avanzado y yo comparto siempre lo digo en muchas materias en Argentina y se lo contamos a Mayra el derecho público provincial ha ido siempre a la cabeza nosotros acá como decimos provincial estatal dirían ustedes siempre ha ido a la cabeza en general es así en materia de libertades en materia bueno de procedimientos judiciales penales hoy hablábamos de ficha limpia lo ha logrado la provincia de Chubut lo ha logrado la provincia de Mendoza el amparo como una garantía principalísima de defensa de los derechos constitucionales lo lograron ante las provincias que el estado federal así que la verdad que muy oportuna esa esa visión que creo que además le hace justicia al federalismo y realmente también agradecerle a Mayra por su exposición tan tan detallada tan pormenorizada que además lo conversábamos recién en privado con Fernanda nos deja muy tranquilos porque en general íbamos repasando todo lo que lo que contabas y podemos decir que nuestro proyecto de ley recoge todas estas estas cuestiones que con tanta claridad con tanto detalle has expuesto ¿no? Seguramente ahí también tenemos para aprender así como tenemos para aprender de las provincias tenemos para aprender de los países hermanos de Latinoamérica en especial de México además somos poquitos los estados federales ¿no? en el mundo y en América somos cinco si no recuerdo mal en América tres en Latinoamérica y así que tenemos mucho mucho para aprender de ustedes así que esto esto es lo que quería decir muchas gracias Gustavo y antes me gustaría aprovecharte ya desde la perspectiva política más allá de la técnica ¿cómo ves el acompañamiento político de este proyecto? ¿hay voluntad política de que salga de discutirlo e incluso de que pueda estar para antes en las elecciones el año que viene? Mira es difícil contestar eso ustedes saben que pertenezco a un espacio de oposición con lo cual la forma de funcionamiento parlamentario le da esa prerrogativa a la mayoría de fijar la agenda nosotros vamos a intentarlo porque por momentos parece que el oficialismo quiere abrir una discusión electoral no de la mejor manera ni con las mejores intenciones pero bueno no quiero entrar en un terreno de confrontación sino que de golpe apareció el tema de las PASO pero en todo caso si vamos a discutir temas electorales yo creo que tenemos que discutir estos que mencionaba hoy el listado de motivos inhabilitantes para ser candidato la boleta única y por supuesto el régimen de observadores electorales lo que si puedo decir Jesús es que ha tenido mucho acompañamiento quiero ser justo acá quiero citar lo estoy mirando porque me acuerde Lorena Matzen de Río Negro Roxana Reyes de Santa Cruz Luis Pastori de Misiones Lidia Azcárate de Tucumán Martín Grande de Salta Héctor Estefani de Tierra del Fuego Graciela Ocaña de Buenos Aires Omar de Marchi de Mendoza Gabriela Elena de Entre Ríos Fabio Kedglas de Buenos Aires Brenda Austin de Córdoba Silvia Lospenato de Buenos Aires María Luján Ray de Buenos Aires y Simena García de la provincia de Santa Fe todos ellos diputados diputadas que trabajan mucho que tienen mucho compromiso que son autores de proyectos de ley importantes con muchos también con cargos de autoridad en sus bloques o en comisiones así que eso también le da un respaldo importante a este proyecto y sobre todo creo el respaldo más importante es siempre el de la sociedad civil por eso para nosotros es muy importante este tipo de encuentros el aval de transparencia electoral para este proyecto de ley y bueno y el hecho que se lo pueda empujar desde distintas organizaciones de la sociedad civil eso es creo que es clave para a veces conmover esa esa reticencia que a veces tiene la política aceptar estos cambios y cuando digo la política no me refiero a un partido político sino que es algo a veces generalizado Bueno muchas gracias Gustavo y por último te digo que cuando mencionabas el tema del proyecto de boleta única papel siguiendo de transparencia hemos promovido la implementación de tecnología apoyamos la implementación de la boleta única papel acompañamos y nos parece que sería un salto muy importante para reducir una gran cantidad de irregularidades que tú y los que nos acompañan bien conoces y seguramente sería un paso adelante hacia la integridad así que allí también pueden contar con nosotros Bueno ahora para ir con los comentarios finales de María Herminia María Herminia me dijo que quería hacer una aclaración y también aprovecho para tomar este tema que Gustavo decía de cómo se ha adelantado desde lo subnacional cómo se han adelantado no sólo en materia electoral Gustavo decía en derecho público pero en materia electoral es cierto que las provincias han innovado se han adelantado han propuesto y digamos la naturaleza del sistema federal les ha permitido implementar modificaciones que después incluso han sido tomadas a nivel nacional ahí María Herminia además de la aclaración me gustaría también decirte qué se ha pensado en el foro sé que han estado en conversaciones con la Cámara Nacional Electoral pensando en las elecciones del año que viene se ha mencionado algo con respecto a la observación electoral al acompañamiento cívico a las limitantes y al alcance de esa figura Sí Jesús mira básicamente mi aclaración era en torno a eso que vos mencionás del federalismo lo que dijo Gustavo también con respecto a no está de más quería decirle yo aclarar que nuestro sistema electoral es el más federal de todos los de todas las leyes que tenemos ¿no es cierto? por lo cual el impacto de una ley nacional sobre la observación no va no va a ser más que servir de reflejo o tal vez de servir de parámetro pero cada provincia deberá a su turno legislarla ¿no es cierto? en el orden provincial solamente eso quería aclararte o aclararlo pero por ahí si quedó si quedó en el aire ¿no es cierto? entonces está bueno que sirva como marco como ley marco y que se pueda tomar como referencia más allá de que como les contaba ¿no es cierto? siempre ha habido esa desde los organismos electorales esa voluntad y esa disposición a permitir la observación y estimularla y a participar y con respecto a lo que me señalabos con la Cámara Nacional Electoral la verdad que hemos logrado un avance muy importante para nosotros como foro que fue lograr el primer encuentro formal institucional con la Cámara Nacional Electoral que nos convoque a una reunión porque nosotros siempre desde las provincias tenemos nuestra propia visión nuestra propia experiencia producto de este federalismo que hace que cada provincia tenga su ley electoral particular propia su propio organismo electoral diferente a una provincia a la otra a su propia organización entonces nos pareció muy importante la convocatoria nos sentimos muy y la verdad que la convocatoria estuvo un poco motorizada por el tema de los contextos de pandemia es decir analizar los protocolos que íbamos a poder implementar a nivel de cada provincia para una elección en un marco de pandemia o pospandemia o sea ese fue el tema convocante y fue el primer encuentro pero sin duda que sería interesante que en los próximos encuentros como quedamos acordados ¿no es cierto? se comiencen a hablar de otros temas como este de la observación ¿no es cierto? y todos otros temas que en la práctica electoral local a veces para nosotros son más habituales que en la federal ¿no es cierto? y a la vez generar una ida y vuelta desde el organismo desde los jueces electorales si bien es cierto y bueno Claudio lo sabe y también Gustavo el organismo electoral provincial trabaja en armonía con el juez electoral federal ¿no es cierto? de su provincia pero el encuentro institucional así con la cámara que es el organismo máximo no lo habíamos tenido y bueno estamos avanzando en ese sentido me parece muy productivo eso y espero que podamos ir incorporando temas ¿no es cierto? y bueno muchas gracias a todos y ojalá que este proyecto llegue a buen a buen término muchas gracias María Almiña por tus palabras y por último bueno le pido también las palabras finales a Mayra y quisiera así como le he puesto quizá un punto a cada uno a Gustavo a María Almiña a mí me parece muy interesante la experiencia que tiene México a nivel subnacional no sé si todos los estados y eso no los puede aclarar Mayra pero sé por ejemplo que en la Ciudad de México el Instituto Electoral promociona la aprobación electoral ciudadana incluso de alguna manera apoyándola no solo con capacitaciones sino con capacidades para poder para poder observar y poder monitorear todas las fases del ciclo electoral o sea esto ya va más allá de conceder como hablamos en la intervención de Gustavo y va más a fomentar a promocionar incluso conformar convocar grupos hace poco veía como los organismos electorales convocaban inscríbanse como observadores ciudadanos o sea ya estamos hablando más que una concesión una promoción ¿cómo ha sido esa experiencia Mayra para los procesos electorales? Mira a nosotros como autoridades electorales realmente nos importa mucho lo que la gente pueda ver de los procesos electorales todas las autoridades necesitamos esta mirada crítica esta mirada de quienes están del otro lado en su calidad de ciudadanos en su calidad de destinatarios de las actividades que nosotros realizamos para ellos llevamos a cabo campañas de promoción de esta figura de la observación electoral para que quienes deseen tanto ciudadanos ciudadanas como organizaciones de la sociedad civil se puedan inscribir como observadores electorales y obviamente siempre con la intención de brindarles todas las facilidades necesarias desde las autoridades electorales para que puedan llevar a cabo esta actividad finalmente esto es también una retroalimentación para nosotros es una mirada crítica y a la que le debemos dar valor porque al final de cuentas todo lo que hacemos nosotros como autoridades está dirigido precisamente para que el día de las elecciones toda la ciudadanía pueda acudir a las urnas y emitir en libertad su voto voto que al final permite que se integren las autoridades y que tengamos gobernabilidad en nuestros estados y obviamente paz social fíjate al margen de la cuestión política a mí me gusta ver el derecho electoral como una ciencia como una ciencia que día con día se va perfeccionando va mejorando que va siendo más técnicos y específicos todas las actividades que tenemos encomendadas y que esta evolución es necesaria y que se va dando no solo en el tema de la observación electoral sino también en muchas otras de las actividades que vamos realizando y es lo que ayuda a consolidar nuestros respectivos sistemas electorales este proyecto de observación como les había dicho enhorabuena por el proyecto y además enhorabuena por la inclusión que han hecho de la Cámara Nacional Electoral es muy importante que tanto las autoridades electorales como también los actores políticos los partidos políticos y quienes están en los órganos legislativos puedan platicar ampliamente de los temas puedan poner sobre la mesa sus inquietudes sus dudas sus propuestas para que al final esto termine en un producto consolidado que pueda llevarse a cabo debidamente en el siguiente proceso electoral y que al final siempre los más beneficiados son la ciudadanía la ciudadanía al momento de ver que tiene instituciones fuertes que le permiten llevar a cabo todas sus actividades y que finalmente todo esto se concreta en que tengamos una paz social que nuestra sociedad pueda transcurrir de una manera libre en su actuar y que todos tengan una plena participación política en los asuntos del Estado muchas gracias Bueno Mayra muchas gracias reitero el agradecimiento a Gustavo a María Elminia a Mayra a todos los que participaron un viernes a las 6 de la tarde a finales de noviembre sabemos que no no es fácil pero bueno muchas gracias por interesarse nosotros estamos muy a gusto acompañando este proyecto y como como dijeron todos los expositores esperamos que finalmente llegue a buen puerto solo para recordarles que este evento va a quedar grabado lo vamos a estar difundiendo seguramente a partir de esta noche así que bueno agradecerles nuevamente a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias por participar muchas gracias gracias muchas gracias saludos saludos hasta luego gracias 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 Gracias.